Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a Soluciones Android. Te invitamos a que nos ayudes suscribiéndote y eso nos permite que sigamos creando más contenido para ti. Tenemos el Moto E32, este modelito está algo sexy, está bonito, un color plateado en la parte de atrás, está padre el modelito, está bueno el diseño. Te vamos a enseñar cómo puedes hacer la captura de pantalla en tu dispositivo. Del lado derecho tenemos el botón de encendido apagado y también tenemos el botón de volumen abajo. Te vas a ubicar en la pantalla que deseas capturar y al mismo tiempo vamos a presionar volumen abajo y botón de encendido. Presionamos al mismo tiempo, date cuenta que eso genera un destello en pantalla y automáticamente hace nuestro screenshot. Ahora vamos a ir a fotos y aquí en fotos tenemos el screenshot que nosotros acabamos de hacer. Lo puedes editar, compartir, lo puedes borrar, lo puedes guardar o cualquier otra cosa que se te ocurra. Entonces recuerda, botón de encendido apagado y botón de volumen abajo al mismo tiempo. Presionamos y en automático eso va a ser nuestra captura de pantalla. Súper práctico, súper fácil y rápido. Esperamos que el video te sirva y por favor ayúdanos, compártelo con alguien más. Regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario. Estaremos haciendo y estamos haciendo más videos del Moto E32 que te pueden servir. Chécalos y búscalos en la descripción. Cuídate mucho, te esperamos en el siguiente video.